La cocina de ama va a ser taquitos hoy, taquitos de carne molida, solleva, media cucharada de pimienta, sal al gusto, media cucharada de comino, media de ajo, entonces la revolvemos bien revueltos, taquitos, bien rico, vamos a calentar las tortillas un poquito para que no se quiebren cuando los doblemos, ok entonces ahora vamos a ponerle poquita carnita aquí, miren para que quede cocida, aunque la vean cruda, cuando los ponen el aceite se guisan solos, se coce la carnita. Que chuladas de taquitos, que chuladas, en un sartencito así de grande, pero de molada. Con dos patadas. Que bonito color. Bonito, taquitos buenos. De oro. Color oro. Miren que ricos y bien rápido que se hacen, van a estar bien buenos. Cheese. Cheese, bien ricos. Ya salieron. Entonces ahora le vamos a poner crema. Crema. A ver que que rico, miren. Ya se coció, están cociditos del medio eh. Bien cocidos. A ver. Miren. Cocidos. Ya. Ricos. Si se cocen. A que los pongan crudos, ponen mucho aceite, se cocen. Bien ricos. Bien ricos. Entonces. Aquí le vamos a poner aguacate. Pacamolito. Ay que rico. Bien. Ahí va. Ahí va. Ahí va. A ponerle muchito para que sepan ricos. Miren. Miren. Miren que ricura. Que ricura de taquitos. Y se hacen en un momentito. Ok. Entonces. Le vamos a poner lechuga. Esta lechuga ya esta lavadita. Ya esta todo. Entonces. Le vamos a poner. Queso. Le vamos a espolvorear queso. Queso. Riquísimo. A ver. Se les antoja. Verdad. Háganlo. Háganlo. Para que. Para que miren que buenos quedan. Y que ricura. Ok. Y no. Todavía si quieren otra salsita aparte. Ahí se le ponen. Un ratito. Un ratito. Ahí se le ponen. Y crema. Riquísimo. Aquí está nuestro plato terminado. Riquísimo. Aquí está nuestro plato terminado. ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.